Quien es ese cuerpo criminal Que se lo roba todo De esa forma tan particular De volverme tan loco No sé que tienes mame Para conquistar Tienes algo especial Un cuerpo criminal Quienes esa ley Que se roba el show Que tiene mucho flow Y llama la atención De todo lo que la vida siempre dice Su imagen se destaca En la multitud Bien sabe que se roban las mineras del club Y se mueven lento Descrito en su luz Me conquistó A ella le gusta Y solo le interesa Robarse a la noche Mostrando su piel Tienes ese cuerpo criminal Que se lo roba todo De esa forma tan particular De volverme tan loco No sé que tienes mame Para conquistar Tienes algo especial Un cuerpo criminal Mami Dígame acercarme a ti Solo quiero presentarme Lady tienes grupo de actriz Utilizado alto hasta el agua de street Háblame Escúchame Baby Mucha body Do it all for me Nena Estás entrando en calor Estás vendida a fuego Y me creces presión Yo no voy a aceptar Una como respuesta Vámonos solos Sacriamos la fiesta Tienes ese cuerpo criminal Que se lo roba todo De esa forma tan particular De volverme tan loco No sé que tienes mame Para conquistar Tienes algo especial Un cuerpo criminal Luz Oh 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 Disloje a ti Es marcando la differencia Oh oh oh, oh oh Tu sonetual E Sonetual Tienes ese cuerpo Print your neck Tienes ese cuerpo Print your neck Tienes ese cuerpo оч DRAGOS MUSIC 18 KILATES TRABAJANDO CON LA DILLERÍA PESA